Continuando con los Jueves Científicos, hoy día 15 de febrero del 2024, tenemos como expositor al doctor José Luis Apasa León, con el tema abdomen agudo quirúrgico pediátrico. El doctor Apasa es médico cirujano realizado en la Universidad San Agustín de Arequipa, con especialidad en cirugía pediátrica. Ha tenido entrenamientos en Inglaterra, en trasplante en el King's College of London, diplomado en oncología pediátrica por la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, cirugía colorectal pediátrica en el Hospital Poblano, Puebla, México, cirugía hepática y pancreática en Ircat Barretos, Brasil. Tiene membresías, miembro de la Academia Peruana de Cirugía, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, miembro de la Asociación de Cirugía Infantil Mínimamente Invasiva, y es miembro de la Internacional Hepato-Pancreato-Vilar Association y de la American Hepato-Pancreato-Vilar Association. Doctor Apasa, bienvenido y puede continuar. Muchas gracias, doctor Mesa. Muchas gracias al comité organizador de estas actividades académicas que desarrolla la Unidad de Docencia e Investigación del Instituto Nacional de Salud de Niños, San Borja. Hoy vamos a hablar acerca de abdomen agudo quirúrgico en pediatría. Entonces, para entender y poder hablar de abdomen agudo, tenemos que manejar algunas definiciones operacionales que son términos, como por ejemplo, de dolor. ¿Qué es el dolor? La Real Academia de la Lengua Española define dolor como una sensación molesta y aflictiva de alguna parte del cuerpo, tanto causa interna o externa. Es un síntoma que va asociado a alguna enfermedad, el cual puede ser agudo, puede ser crónico o puede ser recurrente. Las características del dolor van a orientar al diagnóstico y de la misma manera van a determinar si se trata de una emergencia o de una urgencia. Cuando hablamos de abdomen agudo, tenemos que entender que el dolor que va a presentar el paciente es un dolor abdominal de unas características muy importantes como es de intensidad, de aparición, de localización. Entonces, precisa un diagnóstico precoz para decidir un tratamiento, sobre todo saber si es o no es quirúrgico. El dolor abdominal recurrente se define como la presencia de dolor al menos tres veces al mes, en los últimos tres meses. Es un dolor que puede estar asociado a un problema digestivo, puede estar asociado a un problema biliar, puede estar asociado a alguna causa orgánica que esté condicionando la frecuencia con que se presente este síntoma. Hay niños, por ejemplo, que son estreñidos, que tienen dolor generalmente por las noches o en las mañanas al defecar, que eso es una o dos veces por semana o tres, cuatro veces al mes. Entonces, el dolor abdominal recurrente se define como un grupo de trastornos gastrointestinales funcionales que están presentes en la edad pediátrica. Algunas generalidades sobre el dolor abdominal, ¿no? Representa el 10% de las consultas de emergencia y de estas el 5% termina en una exploración quirúrgica. Entonces, nos damos cuenta, el 95% de causa de dolor abdominal en una emergencia va a tener un manejo médico, pero este 5% va a representar y exigir al médico que tenga un buen juicio para su diagnóstico porque probablemente necesite algún tratamiento quirúrgico, ¿no? La causa más frecuente de dolor o de abdomen agudo quirúrgico por emergencia es la apendicitis aguda en todos sus grupos etarios. Y la gastroenteritis aguda es la causa médica más común de un abdomen agudo, pero médico tratado en emergencia. Entonces, el abdomen agudo en pediatría es un síndrome caracterizado por dolor abdominal agudo, etiología múltiple, una clínica muy variada que puede poner en riesgo la vida del paciente y que muchas veces requiere una operación. Entonces, para entender el dolor hay bases fisiológicas, el dolor visceral es muy distinto al dolor somático, ¿no? Cuando hablamos de dolor visceral, hablamos de todas las vías relacionadas a la sensibilidad que tienen algunas estructuras digestivas como, por ejemplo, el tubo digestivo, la pared del intestino, va a tener receptores de sensibilidad para la presión, para el dolor, que van a viajar a través de cadenas simpáticas y ascienden hacia las vías viscerales que llegan al cerebro transmitiendo una información de un tinte muy distinto al dolor somático, ¿no? Por ejemplo, la distensión, la torsión, la atracción de algún órgano, la contracción brusca de la pared del intestino, los espagos o la isquemia son estímulos que van a transmitirse a través de la viscera hueca a las vías aferentes viscerales para llegar al cerebro y dar una connotación o significado del dolor que puede tener. En cambio, cuando hablamos del dolor somático, es un dolor referido mucho más localizado, ya que los receptores de dolor ubicados en la piel son muy específicos de acuerdo al nivel o la altura en la región de la médula que origina esta, que recibe estas raíces nerviosas y que también van a llegar a la corteza cerebral para brindar una información de las características, localización, ubicación del dolor, ¿no? El dolor somático puede ser percibido también por una irritación del peritoneo parietal o también de los músculos de la pared abdominal. Entonces, cuando hablamos de un dolor referido, es muy difícil que el paciente o el niño te diga me duele estrictamente en alguna parte del abdomen. El niño siempre va a levantar su manito, va a colocarla sobre el abdomen y la explicación o la narración que puede tener sobre las características de ese dolor van a depender mucho de los otros síntomas que van a ir asociados, ¿no? Generalmente, el origen está en regiones alejadas del abdomen, pueden ser viscerales o somáticas y el niño puede manifestar los síntomas extradigestivos también. Entonces, el dolor abdominal también se va a relacionar con su intensidad. Cuando hablamos de algo leve, puede haber una causa inflamatoria o una causa hemorrágica. Por ejemplo, una infección por capilovácter irrita la mucosa del colon y va a producir un sangrado en las deposiciones con moco y con sangre. Es una causa leve de abdomen agudo médico. Pero cuando hablamos de una intensidad mayor, un dolor, una intensidad moderada o severa, esta pueda reflejar algún grado de obstrucción intestinal o alguna causa isquémica que esté lesionando o produciendo la necrosis de alguna parte del tubo digestivo, lo cual se refleja por la irritación del peritoneo y la aferencia que llega al cerebro, ¿no? Si la intensidad interfiere con el sueño, esto es muy importante. El niño que no puede dormir con dolor abdominal, hay que pensar que hay una causa orgánica. Esto también tenemos que entender que tiene algunas características, ¿no? El tipo de dolor. Un dolor continuo asociado a una causa inflamatoria, un dolor continuo y en ascenso, una causa isquémica. Un dolor tipo cólico, un dolor que va y viene, desaparece, calma, con algún, puede ser por algún sintomático que recibe, o un dolor punzante, ¿no? También que está asociado a obstrucción del tracto gastrointestinal o del tracto urinario, ¿no? Y cuando ya el dolor es muy difuso y hablamos de que toda la pared abdominal está muy dolorosa, muy difícil de explorar, estamos hablando de algún estadio avanzado, cuando, por ejemplo, la peritonitis generalizada, cuando la pérdice ha sido perforada. Entonces, estas son gráficas de evolución del dolor en función al tiempo y según la intensidad de dolor, ¿no? Hay niños que van a presentar una evolución con un dolor muy continuo en incremento, un dolor tipo cólico que mejora y luego puede empeorar o incrementarse en su intensidad, ¿no? O dolores que son muy, muy, muy alejados o incidencia de picos de dolor muy, muy alejados que va a depender del tipo de patología, ¿no? Entonces, en pediatría vamos a encontrar causas médicas de dolor abdominal y me van a preguntar, ¿pero por qué hay dolor abdominal en una otitis? ¿Por qué? Porque el problema inflamatorio, el cuerpo cuando recibe una anoxia va a desencadenar un problema inflamatorio general y van a haber órganos que van a afectarse por el problema inflamatorio donde hay ganglios y estos ganglios reflejan dolor en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Las otitis, las amigdalitis, la faringitis aguda, la neumonía puede reflejar un dolor si éste está en una localización en bases, luego los cólicos asociados a lites y renal, la enfermedad inflamatoria pélvica, la epilepsia, las migrarias abdominales son diagnósticos. Cuando se ha descartado toda causa orgánica de dolor abdominal, a veces se explica que es un dolor tipo cólico que aparece ante un estímulo fugaz, puede ser alguna ingesta de muy chocolate o de repente algún producto que irrita el intestino y aparece el cólico y una vez que se ha eliminado este agente, también calma el dolor, ¿por qué? Por eso se le llama migraña abdominal. Hay causas como el síndrome urémico hemolítico, púrpura de geno a Schoenley, síndrome de Arrayé o reacciones medicamentosas, ¿no? Hay también cólico de lactante, intolerancia a la lactosa, enfermedad de células falciformes. Acordarnos que la enfermedad de células falciformes es una enfermedad asociada a un problema hematológico en la conformación del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una forma muy distinta a la de la normal y que está sujeto a variaciones o destrucción de la pared del glóbulo rojo por variaciones de la presión o concentración de oxígeno. En sitios muy fríos o con poca concentración de oxígeno puede producir una isquemia o una hipoxia de los tejidos generando dolor abdominal. Hay peritonitis primarias asociadas a enfermedades reumatológicas. La enitis mesentérica que también es una patología frecuente asociada a la inflamación de los glóbulos mentéricos por problemas respiratorios. También tenemos las hepatitis, las pancreatitis, la constipación es una de las patologías mucho más frecuentes asociadas a dolor y también alejado la enfermedad inflamatoria intestinal. Otras condiciones como la dismenorrea, la endometriosis de las jovencitas, la epididimitis, mordeduras de araña, intoxicación alimentaria, etc. Tenemos una gran lista de causas médicas que pueden simular un dolor abdominal agudo si es que no tenemos un buen juicio y confundir con un abdomen agudo quirúrgico o en su defecto no realizar un diagnóstico adecuado. Ahora, respecto a las causas de dolor abdominal o de un abdomen agudo quirúrgico, se van a dividir también por los grupos etarios. En niños menores de dos años podemos encontrar las malpromociones congénitas como estenosis, atresias gastrointestinales, obstrucción por bandas congénitas, la enterocolitis necrotizante que en realidad en los bebés solamente va a reflejar llanto, irritabilidad, distensión abdominal, la enfermedad de Hichblum caracterizado por la enterocolitis, la hipertrofia del píloro, la estenosis hipertrófica del píloro, el niño que quiere lastar y que de pronto no puede y tiene los vómitos explosivos, llanto, dolor e irritabilidad. La imaginación intestinal que va asociada a una genitis mesentérica casi siempre. La enfermedad meconial es una obstrucción intestinal que se da en pacientes que tienen algún problema en relación a la fibrosis gística, las hernias inguinales encarceradas, las duplicaciones intestinales y el divertículo de Mechel. Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos de las causas de abdomen agudo quirúrgico. Tenemos acá una malformación congénita que se da en los primeros días de vida, se refleja como un cuadro de distorsión abdominal, vómitos y pared abdominal tensa, dura. Hay una malformación en la que el tubo digestivo no ha completado su perviabilización normal. Hablamos de una atresia intestinal. También vamos a encontrar patologías en las que el intestino grueso no funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay células ganglionales que estimulen o permitan la contracción del intestino grueso. Estaríamos hablando de las enfermedades de Hirschblum. Otros cuadros, como la hipertrofia del píloro, el divertículo de Mechel, el divertículo de la proyección del intestino delgado por la persistencia del conducto o un falomés entérico, las hernias inguinales encalceradas quedan atrapadas en el saco herniario, la invaginación intestinal que es cuando parte del intestino delgado queda introducido hacia la pared del colon llevando incluso la péndice produciendo un cuadro agudo de dolor muy intenso asociado también a eliminación de porción con moco y sangre. Luego tenemos otro grupo. Tenemos otro grupo que se da entre los 2 y 12 años que van a tener pues diagnósticos como apendicitis aguda, quiste de colédoco, la enfermedad de la vesícula biliar, pacientes con enfermedad de Hirschblum no diagnosticada, divertículo de Mechel tardío, obstrucción intestinal secundaria, operaciones como apendicitis aguda en la infancia, neoplasias, las hernias seminales que también pueden encarcelarse a cualquier edad, quiste hidratírico y duplicación intestinal. Entonces, vamos a encontrar pacientes con un dolor abdominal localizado. localizado, a mayor edad del niño va a poder relacionar, reconocer o colocar su manito en la zona donde duele. Por ejemplo, el cuadro típico de dolor va hacia la parte del abdomen inferior, hacia el lado derecho, hablamos de la apendicitis aguda, ¿no? Ojo, recordar que el apéndice no tiene una posición exacta o estricta, puede tener múltiples variaciones, las que están pegadas al hígado, la retrosecada, la ascendente, la anterior hacia el hígado, la posterior hacia el hígado, la localizada hacia la voz ilíaca u otras localizadas con una longitud más larga hacia la cavidad pélvica, ¿no? O la fusión pérdida. Luego tenemos un dolor abdominal hipocólico en el hipocondrio derecho asociado a la litiasis vesicular, pacientes que con más frecuencia en niños y adolescentes es el diagnóstico de la litiasis vesicular y que está desencadendo en una colestitis aguda. En niños mayores de 12 años también entonces sigue siendo importante la apendicitis aguda, la enfermedad de la vesícula biliar, la litiasis, los hematocolpos, hematometras. Hablamos de este grupo cuando hay malformaciones del útero que justo en el momento que llega la menarquia las niñas van a presentar un dolor abdominal pélvico muy importante, ¿no? También puede haber embarazo tópico en condiciones muy muy difíciles para el embarazo, torsión testicular en el embarazo adolescente, las bridas y las adherencias secundarias a cirugías previas, las perforaciones tíficas. ¿Alguna vez tuvimos una perforación tífica? Un paciente que viene con diarrea, dolor, deposiciones líquidas, recibe tratamiento para diarrea, pero persiste el dolor y de pronto un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué pasó? Una perforación por salmonella tífinol que puede llegar a complicar la vida del paciente o requerir alguna ostomía o resección intestinal. Otro diagnóstico tenemos la obstrucción intestinal y el quisiátrico complicada. Aquí tenemos el útero y los anenos. Tenemos acá un quiste ovario que puede torcerse sobre su pedículo. Tenemos vesículas muy, muy cargadas con litos, con cálculos biliares y la hidratiosis hepática que puede condicionar a la formación de grandes masas quísticas en cualquier segmento del hígado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cuál es la herramienta más importante para el diagnóstico de un problema agudo quirúrgico, abdominal quirúrgico? Primero es la historia clínica. De la historia clínica vamos a obtener muchos datos importantes hasta poder tipificar, orientar y ubicar la causa de dolor. detalla es una es una es una información detallada la presentación del dolor la duración del dolor el tipo y su localización. Hay factores que agravan el dolor hay episodios previos antecedentes fisiológicos o historia familiar. En un momento dijimos que hay síntomas digestivos y hay síntomas extra digestivos. Dentro de los síntomas digestivos puede haber la fiebre las características de las deposiciones con moco con sangre o deposiciones con un manchado característico tipo mermelada rojo grosella como se da en la imaginación intestinal. También tenemos síntomas extra digestivos como son la fiebre la congestión nasal la irritabilidad la posición antálgica ¿no? Otras variables que son importantes en la estimación del estado general un paciente que está despierto que está pálido que está irritable que tiene los ojos hundidos labios secos viene en capilar mayor a dos o tres segundos variabilidad en las funciones vitales eso nos va a decir qué tan complicado está el paciente dentro de su estado general luego en esta lámina vamos a ver la exploración física ¿no? Muy pocas veces el paciente va a referir dolor pero sí podemos apreciar durante la palpación del abdomen que este tiene dos componentes un componente superficial es una exploración muy suave muy delicada y una exploración profunda donde la mano del explorador va a tener que vencer la tensión de la pared abdominal para poder explorar los diferentes órganos y a través de la expresión facial que puede tener el paciente nosotros vamos a poder pensar en qué lugar está haciendo el problema en cada uno hay que auscultar no olvidemos que la auscultación siempre va a ser una de las etapas de la exploración física que es muy importante para el diagnóstico como entenderán existen cuadrantes que ya todos los médicos conocemos los nueve cuadrantes del abdomen trazan dos líneas verticales entre la línea medio clavicular una línea subcostal y una línea bi espinosa para poder dividir los nueve cuadrantes hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo epigastrio flanco derecho mesogastrio flanco izquierdo posiliaca derecha hipogastrio y posiliaca izquierda ¿por qué se realiza esta división para poder tener una mayor topografía de los órganos de los órganos que pueden originar el cuadro del dolor hacia el lado derecho está la vesícula el hígado hacia la parte del epigastrio podemos hablar que se encuentra el estómago el páncreas hacia el lado izquierdo parte del estómago el vaso hacia los flancos tenemos los riñones y la parte media en las asas delgadas el intestino delgado también puede haber proyección del apéndice y en posiliaca derecha estrictamente pensar siempre en la apéndice secar cuando este inflama la apéndice siempre en el lado derecho ¿cuáles son las indicaciones para una interconsulta al cirujano? por ejemplo todos trabajamos en una emergencia y en emergencia llegan cantidad de pacientes y ¿qué es lo que el pediatra tiene que saber para poder orientar su diagnóstico? un dolor abdominal con más de seis horas de evolución de intensidad moderada severa y que no calma con analgésicos y que no permite el sueño al paciente interconsulta al cirujano luego vómitos biliosos vómitos fecaloideos nos pueden hablar de alguna causa obstructiva la defensa o rigidez abdominal nos puede explicar que el cuadro abdominal puede estar muy avanzado o cursar con un problema peritoneal por perforación si hay signos de pérdida aguda de fluidos sangrado dentro del abdomen algún trauma abdominal como antecedente alguna sospecha de causa quirúrgica evaluación por por el cirujano pediatra y aquel paciente que ya exploraron todos los exámenes examen de orina negativo examen de negativo radiografía negativo incluso hasta la ecografía negativa debemos pensar en algún problema quirúrgico si es que hay persistencia de dolor esta variable es importante y que podrá ser resuelta por el cirujano pediatra para definir su manejo quirúrgico hay exámenes auxiliares que nos van a ayudar si hay una batería los exámenes de sangre la glucosa la huella de retina para estudios perfil de coagulación alterado nos habla de que hay un problema séptico que no está siendo controlado un perfil hepático cuando hablamos de obstrucción de la vía biliar de causa intrinseca o sinínseca amilasa cuando se eleva la pancreatitis que no está a a a Gracias. Unas radiografías de abdomen donde podemos apreciar, ¿no? Esta es la columna, los arcos postales, la pelvis, y vemos unas asas muy dilatadas. Lo primero, asa dilatada, edema de pared de la asa, pérdida de la continuidad o distribución aérea del intestino, hay que pensar en alguna causa obstructiva. Esto es una radiografía tangencial, muchas veces el paciente está en la UCI y no puede moverse, pero necesita una radiografía, una radiografía tangencial, nos puede ayudar bastante en el proceso de evaluación del dolor, ¿no? Cámaras muy distendidas, la cámara del estómago, la cámara del intestino delgado o del boeno, puede indicar también algún problema quirúrgico asociado, ¿no? En el caso de la tomografía, la tomografía es un estudio mucho más avanzado, permite no solo la descripción topográfica de los órganos, su ubicación y su relación entre sí, sino también evalúa el grado de irrigación, el porcentaje de tubo digestivo que puede tener algún problema quirúrgico, por ejemplo, asociado a constipación, etc. Otro examen que es importante, que es uno de los recursos más usados en el diagnóstico es la ecografía abdominal, que es lo que debe buscar el ecografista si queremos trabajar con una sospecha de abdomen agudo, hacer una buena exploración de los lugares más importantes, ¿no? La fosiliaca, la vesícula, algunas veces el páncreas también. Bueno, ahora con esta base vamos a hablar de ejemplos de casos, ¿no? A ver, ustedes me van a ayudar un poco, yo voy a comentar esto. Tenemos un recién nacido que tiene, por ejemplo, unos cuatro días, en el transcurso se torna con una distensión abdominal, cursa con vómito, viene acá manchado la funda de la cama, hay ausencia de evacuaciones, ¿qué debemos pensar? Tenemos una placa con una gran dilatación en la cámara gástrica, distensión de las asas intestinales, no hay pasajes de evacuación recto, y no encontramos un síndrome que se llama neumoperitoneo, la perforación intestinal. Este tipo de patrón radiográfico nos hace pensar en una obstrucción intestinal, obstrucción intestinal. ¿Y cuáles pueden ser las causas, no? Las causas pueden ser las atresias o las estenosias, en este caso una atresia duodenal. Vanas congénitas, sí, también puede haber vanas congénitas. Entonces, si hablamos de enfermedad meconial, la obstrucción va a ser más a predominio de fósiliaca derecha. En la enfermedad de egipio, la obstrucción intestinal es más a nivel de la zona del recto o del colon descendente o colon sigmoide, ¿no? Las hermes están encarceladas. Vamos a ir al caso dos. En el caso dos vamos a encontrar un niño más grande. Cursa con distensión abdominal, dolor abdominal de moderada intensidad, estado tóxico, paciente palio, deshidratado, ojo hundido, labio seco, llene catilar mayor de dos segundos, fiebre. Pensar en un problema de abdomen agudo, de causa inflamatoria o infecciosa. Se le hace una radiografía, encontramos bastantes seguimientos, se le hace una cuadrafía, encontramos un apéndice secal, enrollado o a veces con el movimiento de toda su pared y salida de curso en alguna parte, ¿no? Es un síndrome o es un caso inflamatorio intestinal. Entonces, la causa más frecuente de problemas inflamatorios intestinales es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda. Un segundo, por favor. Perdón. Entonces, una de las causas de abdomen agudo es el abdomen, el síndrome inflamatorio, ¿no? En el caso, en la mayoría de casos hablamos de la apendicitis aguda, ¿no? Otro caso, este es otro caso, es un lactante, estado tóxico, fiebre, distensión abdominal, dolor abdominal y timpanismo. Lo que más resalta es la dimensión del abdomen y a la percusión del timpanismo. Cuando encontramos el timpanismo tenemos que hablar de que en el abdomen hay una fuga de aire y esta fuga de aire se refleja en niveles hidroaéreos y en el neumoperitoneo. Es un síndrome de perforación intestinal. ¿Y por qué puede perforarse? Por causas secundarias o causas primarias, ¿no? Una perforación tífica, una causa primaria, un divertículo de Mecklen, una diverticulitis o una obstrucción secundaria a algún tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda pasa unos meses y luego vuelve a ser un cuadro inflamatorio al síndrome adherencial y obstrucción con perforación. Acá tenemos un cuarto caso, es muy común. Es decir, es un paciente que está en mal estado general, luce muy deshidratado, realiza deposiciones ojo-grosé, melénicas. Tenemos que pensar en un problema o síndrome hemorrágico. Puede haber shock hipovolémico o distensión. En la causa de dolor o abdomen agudo hemorrágico podemos hablar de la intususcepción. En este caso, este tipo de deposición es frecuente cuando el intestino queda atrapado en sí mismo. Hay que pensar en invaginación o intususcepción. Y la ecografía nos va a brindar un dato importante. Algunos usan colon por enema solo para limitar hasta dónde la obstrucción intestinal. En la clínica, se hace una exploración abdominal y encontramos que el intestino delgado está introducido al intestino grueso y muchas veces el apéndice también está comprometido. Otras causas pueden ser la heterocolitis, la enfermedad psoropéptica, el activo artículo de Meckel, etcétera, que no tienen la gravedad o severidad del cuadro del paciente. Acá hay una pregunta también, ¿no? ¿Qué dolor abdominal no es quirúrgico y no se debe operar? A veces ocurre lo contrario, ¿no? Se sospecha tanto en un abdomen quirúrgico, pero es otra causa la del dolor. Los trastornos alimentarios, la constipación, la gastroenteritis, la adenitis mesentérica, la neumonía, problemas de vibra urinaria o intoxicación, ¿no? Entonces, las conclusiones para nuestra exposición y en el resumen para todos los médicos que van a ver pacientes pediátricos, primero, es una buena análisis, segundo, hacer un buen examen físico, la exploración según los aviados y relatos de los padres. Comparamos el tiempo y su evolución para determinar si es un problema agudo o es un problema recurrente. No abusar de exámenes auxiliares. Ahora todo lo ven, ecografía, tomografía, cuando el principal examen es la exploración clínica y además una buena radiografía de abdomen, ¿no? El dolor abdominal con más de seis horas, hay que pensar en un abdomen agudo y si este abdomen agudo necesita alguna evaluación por cirugía, hay que hacer la evaluación por cirugía. Bueno, eso sería todo. La plática es muy puntual. Hablamos acerca de lo que representa el dolor abdominal en nuestro quehacer diario. Muchas veces no colocamos en la balanza el tiempo, los datos claves que dan los papás, pero eso nos puede a nosotros dar muchas luces del diagnóstico. También hay que preguntar a los papás si le dieron o no analgésicos, porque la principal causa de subdiagnóstico de un problema quirúrgico es el abuso de analgésicos. A veces, si el papá está en casa, le dan una simeticona, algún paracetamol, vamos encubriendo los síntomas pensando que es un problema respiratorio, cuando finalmente se convierte en un problema quirúrgico. Agradeciendo al comité organizador, no sé si tiene alguna pregunta, ha quedado claro, yo voy a alcanzar la presentación a la unidad de docencia para que lo puedan tener como una ayuda. de contexto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Apasa León. Ha sido una excelente conferencia. Y si no hay preguntas en los participantes, damos por concluido el evento.